... Mi nombre es Alberto Chamorro, soy el portavoz de la Asociación de Comerciales Ambulantes de la Comunidad de Madrid... ...y no podemos aceptar lo que está ocurriendo aquí en este mercadillo, que hay una colaborante de casi un kilómetro... ...cuando en el mercadillo hay un aforo mínimo, hay un aforo que no está cumpliendo ni la mitad del aforo que tiene que haber... ...un aforo que tiene que haber de mil personas y están habiendo aquí un aforo de 500 personas... ...es increíble lo que están haciendo, eso por un lado, por otro lado, han hecho nada más que una entrada y una salida aquí... ...cuando tenga que haber hecho una entrada y otra salida, al fondo del mercadillo, junto al parking... ...porque este mercadillo se trasladó aquí en su día, fue por el parking, donde viene la gente, aparca sus coches y va a su mercancía... ...y se están cargando en el mercadillo porque ahora mismo la gente está aquí esperando una hora y hora y media... ...para poder entrar en el mercadillo, cuando están los puestos vacíos completamente de personal... ...están dejando entrar ahora mismo, para que les haga una idea, el provello que hay es de dos personas por puesto... ...se hará mismo el aforo que están dejando entrar, es un aforo para que haya tres personas por puesto... ...vale, entonces esto es una vergüenza lo que están haciendo en este ayuntamiento con el mercadillo, se lo están cargando. Gracias. 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 Gracias.